Aplausos ¿No viste el video? No, no viste el campeón Sí Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¡Tamba! ¡Tamba! ¡No es mal! ¡Tamba! ¡¡Ehhh! ¡¡Qué hace, negro y la concha de tu madre! ¡¡Felizan y muy bien! ¡Felizan y muy bien! ¡Felizan y muy bien! ¡Felizan y muy bien! ¡Vamos! Hola. En Goi. ¡Bien! 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 ¡ Ella en la putera! ¡Ya haciendo la putera, Pablo! ¡Y cómo sabe? No. ¡¿Pero cómo sabe?! Qué viene nos cuatro la guagua, ¿oara qué sabés? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!